Muy buenas tardes. El tema de hoy es balance de masa y dentro de balance de masa hay dos tipos de balance de masa que quiero que quede claro. Uno son los que son balance de masa global o totales, o otro que sea por componente, o por el compuesto que usted quiera saber. ¿Verdad? Globales o por componente, balances de masa. Típicamente estos balances de masa se efectúan, ¿Verdad? Cuando usted está en la industria en un alrededor de un tanque. ¿Ve? Un tanque puede tener muchas entradas, muchas salidas. Para empezar esta clase vamos a poner una entrada que tiene siempre buena agitación. ¿Ve? Y digamos que tiene una salida. Usualmente yo a veces pongo la salida por arriba. No es importante. El detalle es que lo que viene ahora. ¿Cómo va a ser el volumen de ese tanque? ¿Se va a preservar o no? Eso es muy importante. Porque dependiendo de lo que esté ocurriendo en este volumen, pues son muchas cosas que uno tiene que determinar. Pero para efecto de esta introducción, digamos que el volumen en el tanque, y que de hecho más a que eso nos referimos a la masa en el tanque, va a ser constante. ¿Que eso tiene unas implicaciones de que el volumen es constante? Pues sí. Porque usualmente, ¿verdad? Usted tiene un flujo por aquí, se llama Q1. En las unidades de Q1 típicamente flujos, litros por minuto o galones por minuto, GPM, ¿verdad? Mililitros por segundo, metros cúbicos por día. O sea, flujo es una unidad volumétrica dividido entre una unidad de tiempo. Porque estamos hablando de flujo. Cuando yo hablo de flujo Q, estamos hablando de algo que es flujo volumétrico. flujo volumétrico. Flujo volumétrico es una unidad de volumen dividido entre una, alguna unidad de tiempo. O sea, como la tengo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con la salida. Que hay una entrada aquí en el tanque, que esto tiene una densidad Rho1 y que esto puede tener una densidad Rho2, sí. ¿Ve? Entonces, cuando usted hace el balance de masa total, ¿por qué hago un balance de masa? Ya mismo va a ver. Cuando usted haga el balance de masa, lo que tiene que pensar es masa que entra menos la masa que sale. Entra, sale. ¿Ok? Siempre la ecuación oficial para estos asuntos es masa in menos masa out. Usualmente, ¿verdad? Usted puede usar el mass con la doble S, pero estoy siendo enfático, ¿verdad? Con la masa in, masa out. Siempre va a ser igual a masa acumulada, que puede ser negativa. Puede ser positiva, puede ser negativa. Ahora, también puede ser cero. Si la masa que entra y la masa que sale es la misma, pues no hay masa acumulada, sería cero. Y este es un concepto muy importante. Cuando la masa acumulada es cero, cuando esa masa acumulada por alguna razón da cero, quiere decir que la masa en el tanque es constante. Si esto da cero, la masa es constante. Vamos a trabajar con ese caso. Sería, masa que entra. Las unidades, por ejemplo, de masa in, si yo tengo flujo Q y uso litros por minuto, y tengo densidad desentrada, y la unidad de densidad es kilogramos por litro, y las unidades, fíjate que aquí me va a dar masa, más entre tiempo. Yo quiero masa nada más, no más entre tiempo, eso sería flujo másico. Yo no estoy hablando de flujo másico, estoy hablando de flujo de todo caso de masa. Ah, pues hay que multiplicarlo por un delta T, que usualmente en este caso tendría unidades de minutos. Y ahora sí, porque minutos con minutos, litro con litro, y ahora quedó kilogramos que entra. Y eso es lo importante que yo quiero que usted esté claro. Esos son kilogramos in, que entraron al tanque. De la misma manera, masa out, es lo mismo. Digamos que este es Q1 y este es rho1, ¿verdad? Porque estoy usando la de entrada, Q1, rho1. Pues aquí sería Q2, rho2 por delta T, te va a dar kilogramos out. Masa in, masa out. Si yo uso estas dos definiciones aquí, en mi ecuación, digamos que esta es la ecuación 1, esta es la 2, y esta es la 3. Si yo uso la 2 y la 3 en la 1, me va a quedar algo como lo siguiente. Me va a quedar... De hecho, antes de hacer eso, vamos a ver qué es la masa acumulada. Espérate, déjame poner aquí la masa acumulada, para hacer esto organizadito. Acumulada. Mira, la masa acumulada no es otra cosa que la masa que yo tengo a un tiempo T más delta T, delta T, menos la masa que yo tengo a tiempo T. O sea, esta es la masa en el futuro de un futuro delta T, menos esta. Esta masa puede ser mayor que esta, o menor. Oiga, este subscrito es el apellido de la masa. El apellido. El apellido. ¿Qué quiere decir eso? Que no confunda que esto es M multiplicado por T, porque eso no es eso. Esto no es eso. Eso es la masa a un tiempo T. Esta es la masa a un tiempo T más delta T. Bueno, ahora tengo 2, 3 y 4. Si usted sustituye 2, 3 y 4 en 1, o sea, estamos sustituyendo 2, 3, 4 en 1, tenemos entonces que Q1 por rho 1 por delta T, eso entra, menos Q2 rho 2 por delta T, eso sale, es igual a la masa acumulada, que sería T más delta T menos M T. Perfecto. Y ahora tenemos la ecuación 5. Si a esa ecuación yo la divido entre delta T a ambos lados, y tomo lo que se conoce en cálculo 1 como el límite cuando delta T tiende a cero, acabo de desarrollar lo que se conoce, ¿verdad? Como esto que está aquí sería la definición de primera derivada. Así que el resultado sería Q1 rho 1, un poquito feo esto, menos Q2 rho 2 es igual a la primera derivada, a la primera derivada con respecto al tiempo de la masa. Esto, ¿te acuerdas? Que es la definición de primera derivada, porque la definición de una, si yo tengo una función f de X, y estoy buscando la primera derivada de esa función, no es otra cosa que coger la función original, llámese como se llame, en este caso se llama M, M. Pues entonces sería M evaluado en X más delta X menos MX entre delta X. Resulta que la variable independiente en este ejercicio es tiempo. Así que obviamente es lo mismo que, yo estoy resolviendo para tiempo, porque M no es función de X, más bien es función de tiempo, ¿verdad? Así que, porque claro, la masa cambia en el tiempo. Así que si yo hago esto apropiadamente de la forma correcta, sería que F es función del tiempo, la masa. En este caso, la masa es función del tiempo. Entonces cuando estoy buscando esa primera derivada con respecto al tiempo, no es otra cosa que la masa evaluado en T más delta T, menos la masa evaluada en T, dividido entre delta T, y esto es la primera derivada. Por definición, en el límite cuando delta T tiende a cero, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que acabo de hacer aquí? Míralo aquí. O sea que ahí tengo una de las ecuaciones más famosas en balance de masa, que dice que la masa en el tanque va a cambiar según sus entradas y salidas. Porque yo puedo generalizar, y yo puedo decir que la masa en el tanque, el de m de T va a ser igual a todo lo que entra positivo, de hecho, déjame llamar esto QI, Rho I, ¿verdad? Todo lo que es positivo desde I igual a 1 y todo por ahí para abajo, menos la sumatoria de todo aquello que salga, que sería QJ, Rho J, desde I igual a 1, bla, 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 bla. De hecho, de hecho, para no confundir esto, sería de I, no, perdóname, de J igual, ¿verdad? Usualmente si este número termina en N, a mí me gusta entonces empezar en este, en N más 1, para, ¿verdad? No confundirme por ahí para abajo. Y si yo quiero aplicar esta ecuación a cualquier tanque, pues yo lo que tengo es básicamente esto. Si tengo un tanque con dos entradas, una salida, y yo aplico esta ecuación, básicamente me está diciendo que si la masa fuera a cambiar, cambiaría de esta manera. El cambio en la masa en el tanque va a ser igual a una entrada, esta es Q1, Rho 1, esta es otra entrada, Q2, Rho 2, así que sería Q1 por Rho 1 más Q2 por Rho 2, porque son las entradas, pero la salida menos Q3 por Rho, y aquí cuidado en esta salida. Esta J, usted la puede nombrar, ¿verdad? Para que tengamos, vamos a añadirle otra salida más aquí, a algo aquí, para que usted vea. Yo sé que esto sería Rho 3, y que aquí Q4, yo podría poner Rho 4, no hay problema con eso. Q1 por Rho 1 más Q2 por Rho 2, menos Q3 por Rho 3, menos Q4 por Rho 4, pero aquí viene el asunto. Y el asunto es que Rho 3 y Rho 4 es la misma cosa, porque ambas salen del mismo tanque. Si usted mantiene eso en su memoria, que Rho 3 es igual a Rho 4, no hay problema. Estos son los mismos valores, porque son los valores dentro del tanque, esa es la densidad dentro del tanque. Las de entrada, esas son diferentes, pero la de salida, si aquí hay otra salida más, la voy a poner, y llámala Q5 Rho 5. No hay ningún problema, este es el flujo, y esta es la densidad, ¿verdad? Este es el flujo de densidad. Pues yo la puedo poner aquí, menos Q5 Rho 5, pero recuerda, está saliendo del mismo tanque, por lo tanto, esta densidad aquí definitivamente va a ser igual a Rho 5. Son todas idénticas. ¿Ves? Una de las cosas más interesantes que uno hace en balance de masa, típicamente la masa en el tanque, pues no va a cambiar la masa total, estamos hablando de la masa total, no de un componente, un componente puede variar como lo dicte la ecuación, pero aquí la masa total a veces se determina que es constante. Si la masa total fuera constante, eso quiere decir que la derivada de un término, como la masa que es constante, pero no tiene derivada, es cero, no tiene dinámica, lo que implica que no hay dinámica, dinámica, no hay dinámica, se acaba la dinámica, cuando, si yo tengo el caso de que M es una constante, pues ya no hay dinámica, y eso es muy importante, porque al final del día, yo también sé que M es igual al volumen que tengo en el tanque, el que sea de ese tanque, el volumen de ese tanque, multiplicado por la densidad, ¿qué densidad? Bueno, Rho 3, Rho 4 y Rho 5, todas son las mismas, todas son las densidades dentro del tanque en este caso, así que yo puedo poner aquí la densidad del tanque, no del tanque, ¿verdad? la del metal, sino del líquido que está en el tanque, por el volumen que ocupa ese líquido dentro del tanque, si usted multiplica esas dos cosas, le da la masa, ahora, ¿qué estamos diciendo? que si la derivada de la M es constante cero, yo puedo utilizar aquí también este mismo concepto, y decir que el volumen por la densidad dentro del tanque, con respecto al tiempo, es igual a cero, si ese es el caso, esto implica, la densidad, eso es un número, lo cual implica que el volumen es constante, ¿verdad? si la masa dentro del tanque es constante, también yo puedo decir que el volumen dentro del tanque es constante, y eso es muy importante para muchas cosas que hacemos en esta clase, si el volumen es constante, ¿verdad? ya yo, wow, usted puede coger esta ecuación, esta que está aquí, y simplificarla, ¿verdad? y esa ecuación, se puede simplificar grandemente, cuando yo digo que el volumen es constante, y más aún, si digo que las densidades de entrada y salida, son todas idénticas, o parecidas, porque si ese fuera el caso, cuando usted tiene densidades de entrada, o sea, si yo digo que Rho 1, se parece a Rho 2, se parece a Rho 3, y Rho 3, Rho 4 y Rho 5 es lo mismo, que es igual a Rho, entonces cuando yo aplico mi balance de masa, a un balance volumétrico, tengo algo como esto, que la derivada del volumen, puedo sacar la densidad afuera, y la estoy llamando la densidad del tanque, ¿verdad? pero ya sabemos que son, sería Rho 3, Rho 4, Rho 5, pero que al final del día es Rho, así que déjame llamarla como Rho, ¿verdad? entonces te queda D, con respecto a T, es igual a, Q1 Rho, más Q2, por Rho, menos Q3, por Rho, menos Q4, por Rho, menos Q5, por Rho, fíjate que las llamé todas iguales, y si usted divide entre Rho, porque todas se cancelan, ¿qué te queda? pues te queda que el cambio en volumen, con respecto al tiempo, no es otra cosa, que la suma de los flujos de entrada, que sería Q1, más Q2, menos la resta de los flujos de salida, Q3, Q4, y Q5, y al final del día, si el volumen es constante, usted puede resolver, para cualquiera de estas que le falte, en un balance volumétrico, cuando el volumen es constante, nuevamente, esta es la segunda parte, de este video, comentaba, en un momento dado, que para un tanque cualquiera, hay dos versiones, según las entradas, las entradas, y las salidas, que tenga el tanque, para el balance global de masas, recuerde, que todo esto empezó, con ese concepto, de que, en un balance de masas, tenemos globales, y componente, hasta ahora, estamos trabajando, con el global, que trabaja con estas densidades, y bajo ese concepto, para cerrar este capítulo, de las balances globales, tenemos dos casos, tenemos el caso directo, de cuando la masa, con la dinámica, de la masa total, dentro del tanque, que va a ser igual, a los flujos de entrada, voy a poner en este caso, Q1, Rho1, más, en este caso, Q2, Rho2, menos, Q3, Rho3, y eso, nadie debe tener problema, con ese balance de masa, para ese tanque, ahora, el caso está, que pasa, cuando la M, decimos que la masa, es constante en el tanque, en ese caso, donde M, es igual a, perdóname, M no es igual a cero, no, 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 cuando M, es igual a una constante, pues estamos diciendo, que de M, de T, la derivada de una constante, todo el mundo, sabe que da cero, así que esto sería, Q1, Rho1, más, Q2, Rho2, menos, Q3, Rho3, ¿qué quiere decir eso? Esto que está aquí, todo el mundo sabe, si usted multiplica, flujo por densidad, eso es flujo, másico, y por eso le ponemos el puntito, este flujo másico, más, esto que está aquí, ese flujo másico 2, y esto que está aquí, flujo másico 3, o sea, que, si usted conoce, por lo menos, dos variables, calcula la tercera, bajo el caso, y la premisa, de que, la masa es constante, usted puede aplicar, esta ecuación, a cualquier problema, por ejemplo, si por aquí, entran 3 kilogramos, por segundo, y aquí entran, 2 kilogramos, por segundo, es, claro, pero súper claro, que la salida, para mantener, el volumen constante, dentro del tanque, o la masa, aquí tienen que salir, 5 kilogramos, por, segundo, esto es para, bajo la premisa, de que la masa, es, constante, ¿sí? Sally, ¿estás ahí? A ver si sale, está bueno, pero, ¿entendiste esta parte, Sally? Sí. Sale de los balances, de masa global, ¿ok? Si yo sé, dos, aquí hay tres desconocidas, si yo sé dos de ellas, puedo despejar, siempre para una tercera, por ejemplo, si yo sé, M2 y M3, yo entonces, puedo encontrar, M1, M puntitos, porque estos son, flujos, másicos, recuerde, que dentro de las variables, que estamos describiendo, esta, se conoce como, flujo, másico, y flujo, másico, ¿a qué se refiere? Pues, unidad de masa, entre unidad de tiempo, perfecto, ok, resulta, que usted también, puede convertir, la M, ¿verdad? Esa masa dentro del tanque, a dos unidades, que sería, el volumen, por la densidad, ¿verdad? Usted, si usted multiplica, volumen por densidad, ¿qué densidad? La densidad que tenga, aquí esta solución, ¿ve? Usted puede convertir, eso a esto, ahora, aquí está el detalle, si la densidad, de lo que sale aquí, es, Rho 3, y esta densidad, aquí es, Rho 1, y esta densidad, es Rho 2, pues, entonces, hay que tener, un poquito de cuidado, y decir, que esta densidad, realmente, es la de la salida, este es 3, y yo pongo aquí, densidad 3, y si yo sustituyo, esto, en mi ecuación, original, que era esta, sustituyo así, y aquí viene la cosa, yo puedo sacar Rho 3, de facto, de fuera de esto, siempre y cuando, la densidad es constante, si no fuera constante, habría problema, las densidades, pueden variar, en el tiempo, ¿verdad? Es como cuando, usted está caramelizando, algo, que usted pone, en un sartén, agua con azúcar, ¿verdad? Y para hacer un caramelo, que se yo, y la densidad, va a cambiar ahí, porque hay una reacción química, de una polimerización, que está ocurriendo, y eventualmente, va a aumentar la densidad, probablemente, de eso que esté ahí, pero bueno, nada, lo que te estoy diciendo, es que puede cambiar, pero en el caso de nosotros, que no cambie, mi balance, en términos volumétricos, quedaría así, como Rho3, es una constante, yo puedo dividir, entre Rho3, a todo el mundo, y finalmente, me queda, lo que empezó, como un balance de masa, es más fácil, en la industria, medir volumen, que la masa, a menos que el tanque, esté en una balanza, y hay tanques, que vienen para balanza, que es tan importante, que yo tenga el peso, de ese tanque, del contenido del tanque, que lo tenga en una balanza, esto ocurre mucho, con algunos, con algunos productos, farmacéuticos, que el tanque, viene para ponerlo, en una balanza, porque es extremadamente importante, que se sepan los pesos, cada vez que uno añade algo al tanque, hasta cuánto subió ese peso, y así por el estilo, pero en la mayoría, de la farmacéutica, que yo trabajé, era el volumen, y usted puede expresar esto, ¿verdad? Como lo tengo aquí, Q1, Rho1, entre Rho3, más Q2, Rho2, entre Rho3, fíjate que el último, se cancela, Rho3, sobre Rho3, se cancela, y esta, se convierte, en mi balance volumétrico, aplicado, al mismo problema, este, dos entradas, una salida, ¿verdad? Por lo tanto, el contenido del tanque, aquí es Rho3, yo empecé siempre, con un balance de masa, pero del balance de masa, basado, en que la densidad, dentro del tanque, es constante, yo lo puedo llevar, finalmente, a un balance, de acá arriba, lo llevé, acá abajo, porque es más conveniente, trabajar con volumen, ok, perfecto, ahora viene la tercera, y última, simplificación, de este asunto, ¿qué pasa, cuando todas las densidades, son iguales, o sea, que la densidad de entrada, y Rho2, estas dos densidades, se parecen también, a la de la salida, si todas esas densidades, eventualmente, van a ser igual a Rho, pues, te va a quedar, que el balance volumétrico, no es otra cosa, que, ¿verdad?, esto que está aquí, que la suma, de los flúos de entrada, menos la resta, de los flúos de salida, mira que interesante, si le aplicamos, esta condición, de que la densidad Rho, esto se lee como Rho, ¿verdad?, y es una letra griega, si Rho es igual, para todo el mundo, o parecido, pues básicamente, lo que estamos diciendo, es que usted puede hacer, un balance volumétrico, en su tanque, volvemos otra vez, si yo establezco, que la masa, es constante, el volumen, es constante, si el volumen, es constante, amigo que me escucha, su derivada, con respecto al tiempo, porque es un número, si el volumen, es 100 litros, y eso no va a cambiar, pues la derivada, de 100 litros, contra el tiempo, va a ser 100 litros hoy, 100 litros mañana, 100 litros el mes que viene, es un número, no cambia, como no cambia, no tiene derivada, es cero, por lo tanto, yo te puedo decir, que yo puedo, en mi tanque, encontrar, cualquier flujo, bajo esa condición, cualquier flujo, siempre y cuando, yo conozca, aquí hay tres, pues yo tengo que conocer, por lo menos, dos, para encontrar el tercero, ejemplo, si aquí entra, cinco litros por hora, y aquí entran, diez litros por hora, la misma unidad, porque usted suma, china con china, botellas con botella, sí, la pregunta es, ¿cuánto es la salida? A profe fácil, Q3, basado en este concepto, de que el volumen, es constante, Q3, para este ejemplo, sería la suma, ¿verdad? Despejo para Q3, Q3, se lo paso al lado acá, sería igual a, Q1, más Q2, que es igual a, cinco, más, diez, es igual a, quince litros por hora, en otras palabras, ahora, si yo quiero mantener, mi nivel de tanque, perfecto, o sea, perfecto, al volumen que me dijeron, pues, entradas y salidas, cuando se suman, tiene que ser igual, a la salida, este flujo de salida, tiene que ser idéntico, al de entrada, a la suma de los de entrada, a quince, y entonces el tanque, va a mantener, su volumen constante, perfecto, no hay ningún problema, ¿dónde está el problema, amigo que me escucha, mi benefactor, mi cliente, mira, el problema empieza, cuando el volumen, no, es, constante, si el volumen, no es constante, entonces, tengo, dinámica, cuando los volumen, cuando el volumen, o sea, cuando la variable, que usted está estudiando, cambia, hay dinámica, por ejemplo, la dinámica, más interesante, que miramos, todos los días, es el caso de COVID, ¿cuánta gente, se enferma de COVID? Y ahora, hay una cepa nueva, vaya usted, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, del nombre de la cepa, pero, ya está en Puerto Rico, y, y, lo malo de esa cepa, dicen que se riega, como la pólvora, es una cosa, sorprendente, si el COVID, original era malo, pues, este está como, qué sé yo, bien entrenado, bien entrenado, para, para enfermarte, ok, a pesar de que tenga, todas las vacunas, habidas y por haber, así que, ande con cuidado, que esto no se ha acabado, regresamos otra vez, al asunto acá, siempre que algo cambia, en el tiempo, genera dinámica, usted, el cuerpo humano, es toda una dinámica, caminando, walking dynamics, como digo yo, porque, no sé, se fecunde el óvulo, eventualmente, empieza una dinámica, de células a dividirse, sale usted, crece, no sé, llega joven, eventualmente llega adulto joven, después llega adulto regular, después llega adulto viejo, y después llega la tercera edad, y después llega a los 90 años, Dios mediante, y, bueno, somos dinámica, somos una dinámica, la tierra, este planeta donde habitamos, que nos tiene, es prestado, de carácter prestado, también tiene dinámica, si nos remontamos al Big Bang, pues, ha habido una dinámica violenta, desde donde partimos, hasta donde estamos hoy, y todavía los volcanes, siguen cambiando, la posición geográfica, de los continentes, ¿verdad? Empuja una cosa para un lado, y se para otra para el otro, y en algún momento, siempre se dice, que África, pertenecía, o como usted lo quiera llamar, que África era parte de América del Sur, que interesante, ¿verdad? Pensar, que África, como que de repente, podía caer ahí, dentro de América del Sur, y que se hizo una grieta, y se separaron, eso es una cosa increíble, yo pienso en eso, y me da como que, wow, de verdad, así era, y existen muchas cosas, que estaban en algún momento unidas, y, ¿verdad? Los volcanes crean estas, estos cambios dinámicos de la Tierra, que eventualmente, pues, tenemos eso, dinámica, algo que cambie en el tiempo, oiga, aquí, la palabra dinámica, implica tiempo, que algo cambia, lo que sí puede pasar, es que, la dinámica del planeta Tierra, toma, un buen delta T, a lo mejor, para la dinámica del planeta Tierra, es un millón de años, queremos ver, cómo este planeta ha evolucionado, a través de los millones de años, porque se miden 300 millones, 500 millones, son unas cosas así, que uno dice, wow, o sea, que el delta T, que para usted, y para mí, sería una cosa descabelladamente gigantesca, para el planeta Tierra, es una porquería, hablar de un millón de años, no hablamos de mucho, o sea, el cambio que ha ocurrido, en un millón de años, probablemente no sea muy significativo, oiga, pero para una persona, un millón de años, eso es una cosa increíble, ¿sabes? No, en el caso de los humanos, eso no brega así, así que, los humanos, un buen delta T, sería lo mejor, a nivel de días, a nivel de horas, ¿verdad? o a nivel de años, o sea, que la palabra delta T, cuando estudiamos dinámica, hay que verlo siempre, relativo a, cuál es la expectativa, de la variable, que estamos estudiando, ¿verdad? Bueno, profesor, ¿qué quiere decir eso? Haga un ejemplo, que me perdí, bien, un buen ejemplo, nos salimos de aquí, empezamos una paginita nueva, y estamos hablando, de dinámica, cuando la cosa, no es constante, porque cuando la cosa, es constante, es un quitao, es pura álgebra, pura álgebra, el que no me pueda sumar, Q1 más Q2, y gestarle Q3, pues yo no sé, dónde vamos, porque, no hay más nada, cuando, el volumen es constante, esto es un, quitao, ahora, no siempre el volumen es constante, el volumen puede cambiar, aquí dentro del tanque, ¿verdad? y yo tengo una entrada, y una salida, vamos a poner un ejemplo claro, primer ejemplo, ¿qué tal, si yo te digo que Q1, es 10 litros, por hora, y Q2, va a variar, ya no es, no va a ser 10 litros por hora, puede ser cualquier cosa, no sé, vamos a decir que, la salida aquí, puede ser, 0.1, por el volumen del tanque, mira lo que puse, 0.1 por el volumen del tanque, este 0.1 tiene, unidades, de tal manera, que cogen las unidades de volumen, y las convierten a flujo, esto es una constante, pero estoy diciendo, que la salida aquí, la salida, depende del volumen del tanque, profesor, ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir, que a mayor volumen, de hecho, vamos a hacer este número, más pequeño todavía, voy a ponerlo como, no sé, como 0.01, ok, ahí está, o sea, que si el volumen, fuera 100 litros, aquí dentro del tanque, y esto es, y esta unidad, aquí es 0.01, y el volumen, es 100 litros, pues 100 litros, sería un litro por hora, la salida aquí, sería un litro por hora, si este tanque, llega a 100 litros por hora, ¿verdad? estoy diciendo, algo, estoy trabajando en el problema, tengo el flujo de entrada, tengo el de salida, aquí viene el asunto, ¿cuál es el balance dinámico, de este tanque? Pues resulta, que el balance dinámico, si la densidad de entrada, y la densidad de salida, son las mismas, pues, esto queda así, yo sé, que esto queda así, flujo de entrada, menos flujo, de salida, porque eso, es una de las conclusiones, que llegamos, durante el balance de masa, que las densidades, si van a ser constantes, yo podría hacer, un balance de flujo, volumétrico, y ya lo tengo aquí, pues sustituya, ¿cuánto es Q1? 10, ¿cuánto es Q2? Ahí estoy, ajá, esto, cuando usted no puede matar este lado, porque el volumen cambia, porque el volumen, no es constante, ahora tenemos aquí, la definición, de una ecuación, diferencial, esa es una ecuación diferencial, ¿y qué me da una ecuación diferencial, de este tipo? La dinámica, de cómo el volumen, va a cambiar en el tanque, de hecho, las ecuaciones diferenciales, son muy importantes, porque me permiten, predecir, el comportamiento, de muchas cosas, en la vida, y de hecho, ahora que estamos, en la época de los huracanes, hay un montón, de ecuaciones diferenciales, que se usan, en los modelos matemáticos, que describen, por dónde va a pasar, el huracán, y usted dirá, profe, pero es que, hay a veces, hay como 15 modelos, que dicen, que el huracán va a pasar por aquí, y el huracán va a pasar por allá, y nunca se ponen de acuerdo, bueno, volvemos otra vez, eso depende, de los parámetros, que alimenta, ¿verdad?, al modelo matemático, si los parámetros, no son los mejores, pues, ¿verdad?, garbage in, garbage out, eso es tan simple como es, bueno, pero regresando acá, esta es una ecuación diferencial, porque yo no pude matar, este lado, este lado, lo convierte en una ecuación diferencial, si yo, si el volumen fuera constante, este problema se acababa en nada, pues sería álgebra, se convierte en álgebra, cuando usted le mata, a una ecuación diferencial, la parte diferencial, se convierte en pura álgebra, profesor, ¿de verdad?, sí, pura álgebra, si por alguna razón, yo digo que el volumen es constante en este problema, entonces, te quedaría así, 0 es igual a 10 menos 0.01 por v, por lo tanto, 10 es igual a 0.01 por v, por lo tanto, v es igual a 10 entre 0.01, por lo tanto, v sería igual a, ya tengo 10 aquí, un coro, un punto, un coro, un punto, sería entonces, 10.000, perdóname, 1.000, ok, déjame borrar esto aquí, ok, ese es el volumen, para que, este sistema, llegue a volumen constante, mira que interesante, el flujo de salida, o sea, el volumen dentro del tanque, tiene que ser, obligatoriamente, 1.000, si llega a 1.000 litros, la entrada y la salida, son idénticas, eso es lo, también se conoce, en dinámica, cuando algo deja de cambiar, también se conoce, o sea, si yo llego a esta condición, que de v, de t, es igual a 0, también estoy diciendo, que estoy en algo, que se conoce como, estado, estacionario, 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 steady, state, o, s, s, el estado estacionario, que no, cambia más, en el tiempo, si yo digo, que el volumen, está en estado estacionario, esta dinámica, deja de ser dinámica, y se convierte, un problema de álgebra, estado estacionario, y ese estado estacionario, es cuando el tanque, tenga 1000 litros, ahora, ¿cuánto tiempo, tarda el tanque, en llegar, a 800 litros? Pues no sé, porque eso es dinámica, cuando la pregunta es, tiempo, el tiempo que tarda, el tanque, en llegar a, ¿cuánto dije? 800 litros, esa es la pregunta, ¿cuánto es ese tiempo? t es igual a, no la c, para eso, hay que resolver dinámica, y eso es lo que, venimos a hacer aquí, para una ecuación diferencial, como esta, existe una solución, a esa dinámica, vamos a ver, cómo nos queda, yo me voy a llevar esto, para acá, y vamos a trabajar, ese caso, todo este caso, ¿verdad? parte del balance global, y del balance global, estoy haciendo, la dinámica, de ese tanque, que me dijeron, que las densidades, de entrada y salida, eran las mismas, y que se simplificó, a un balance volumétrico, y, tengo una ecuación diferencial, como esa que está ahí, amigo, que me escucha, mi benefactor, mi cliente, y eventualmente, mi socio, esta ecuación, hay que resolverla, en una condición, que se conoce, como el estado inicial, que yo sé, de ese tanque, a tiempo cero, digamos que a tiempo cero, esto es lo que yo sé, que el tanque, tenía, vamos a decir, que un volumen, de 100 litros, a tiempo cero, el tanque tenía 100 litros, ok, voy aquí, el tanque tenía, un poquito de volumen aquí, entrando algo por aquí, que son 10 litros por hora, pero por aquí sale, a 0.01, V, pues es la salida, Q2, en función del volumen, ya, y arranco, a tiempo cero, que quiere decir eso, que a tiempo cero, esto arranca, y esto arranca, ambas cosas, arrancan a tiempo cero, a funcionar, yo voy a cargar líquido, por aquí, y aquí a salir líquido, con esta gelación, alright, dicho eso, que viene ahora, ahora viene, como yo resuelvo, esta ecuación, diferencial, fíjate que aquí tengo volumen, y aquí tengo volumen, ¿qué es el volumen? El volumen, es lo que se conoce, como la variable, dependiente, ¿qué es la variable dependiente? Bueno, la variable, que cambia en el tiempo, el tiempo, el tiempo es el tiempo, esa es la variable que más, es como es, nadie puede controlar el tiempo, es como es, ahora, así yo te puedo decir, lo que el volumen va a ser, en función del tiempo, ¿sí? Así que voy a resolver, esta ecuación, de tal manera, que me quede algo, que diga así, que el volumen, el tiempo, es igual a, a una función, del tiempo, ¿y cómo quedaría eso? Bueno, pues, yo, debe quedar algo así, tiempo, y este es el volumen, a tiempo cero, yo empecé, con 100 litros, pues, yo no sé, yo quiero que esto suba así, por así, siga subiendo, y eventualmente, haga algo así, no sé, hasta que eventualmente, llegue a un punto, que deja de cambiar, yo sí sé, que esto va a dejar de cambiar, porque el volumen, el volumen, va a llegar a una constante, cuando llegue a 1000, por el estado estacionario, por el steady state, ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo? Aquí, esta es la pregunta, ¿cuánto es ese tiempo? Para que llegue a 800 litros, para resolver esa pregunta, o sea, para poder contestar esa pregunta, usted tiene que resolver, esta ecuación diferencial, y eso es lo que usted viene a hacer aquí, ¿cómo yo resuelvo, esa ecuación diferencial? Por eso es que usted aprendió a integrar, ¿verdad? Hace dos días, usted no sabía integrar, ya sabe, ¿verdad? Eso es lo malo del verano, usualmente, el espacio que hay, entre ecuaciones diferenciales, e integrales, es como de semanas, semanas, pero en verano, todo se acorta, porque corre rapidito, y si usted está dedicándole tiempo, a cosas que no es esta clase, por ejemplo, usted cogió dos clases, pues mejor que usted se pueda dividir en el tiempo, porque esta clase es, consume un tiempo, violento, la palabra violento, no la puedo, ¿verdad? La utilizo de la forma, positiva, no violento, ¿verdad? Pero lo que te quiero comentar, es que, esta clase, son tres horas hoy, y en su casa, en su casa, después de esta clase, rápido que termina, son tres horas más, que usted tiene que dedicarle, o sea, son tres horas aquí conmigo, y tres horas en su casa, usted batallando, con los videos, batallando con las cosas, si usted le está dedicando menos de tres horas, está perdiendo el tiempo, bien duro, no hay forma de que le gane esta batalla, te lo estoy advirtiendo, esta batalla es, no es de velocidad, pero de resistencia, son tres horas aquí, y tres horas en su casa, diario, fines de semana, son tres más, es tres horas el sábado, y tres horas el domingo, profesor, pero usted no da clase, ni sábado ni domingo, eso no es, usted tiene que desarrollar, la estamina, y el, ¿verdad? y el cuidado, de que usted pagó, caramba, esta clase vale 400 billetes, mi pana, si usted, no puede internalizar, ese costo, pues estamos mal, tiene usted, de esta clase, usted tiene que dedicarle tiempo, no hay forma, de que usted gane esta batalla, sentado, no sé, este, escuchando, a Bad Bunny, todo el día, pero bueno, lo que te quiero comentar, es que esta clase, requiere tiempo, son tres horas aquí, pero son tres horas diarias, en tu casa, profesor, ¿por qué tanto tiempo? porque hay muchas cosas, que usted viene, con unas deficiencias, de mucho tiempo, viene con deficiencias, de precálculo 1, viene con deficiencias, de precálculo 2, si usted no sabe, trabajar con álgebra, vea dos o tres videos, de álgebra, a lo mejor, desarrolla ese concepto, de esa familiaridad, usted no sabe, trabajar con fracciones parciales, mire los videos, resuelva, vale, bueno, amigo que me escucha, pues estamos aquí, vamos a terminar este asunto, tengo esta ecuación, de V de T, es igual a, 10 menos, 0.01 V, esto es la definición, clásica, de una ecuación diferencial, de primer orden, profesor, y eso de primer orden, de dónde sale, porque, esto que está aquí, sería como V, primo, es la derivada, de V, con respecto al tiempo, es la primera derivada, de la U, por eso se llama V primo, y esto es una ecuación diferencial, de primer orden, porque es la derivada número uno, en procesos químicos industriales, la mayoría, la gran mayoría de las derivadas, son de primer orden, que bueno, no tengo que enseñar de segundo orden, ni de tercer orden, ni de cuarto orden, ni de orden por ahí para arriba, que existen, en todas las, áreas del saber, hay diferentes tipos de ecuaciones, que se adaptan más, unas que otras, y así por el estilo, pero aquí, procesos químicos industriales, de primer orden, bueno profesor, dejamos que la V, es la variable dependiente, perfecto, y qué es el tiempo, ah, el tiempo es la variable independiente, esa es la independiente, qué quiere decir eso, que tenemos dos, una ecuación diferencial, cuando termina así, es que hay dos diferenciales, una en el volumen, y otra en el tiempo, cuando integramos, integramos en las dos variables, no en una, cuando usted hace esto, yo integro en una variable, y todo el mundo en esta clase, sabe que eso integra, verdad, esa solución que está ahí, o sea, esta integral sería, x cuadrado sobre dos, más una constante, porque no tiene límite, la quedaría así, pero esta, no necesariamente queda así, porque aquí tenemos que aplicar, una cosa, que se llama, separación de variables, es una técnica, para bregar con estos problemas, la primera técnica, que vamos a utilizar, se llama, separación, de, variables, profesor, qué es eso, bueno, que las v's, van para un lado, y el tiempo va para otro, y esta es una ecuación, bien sencilla, donde yo puedo separar, eso, por ejemplo, el 10, le importa, si es una v o en tiempo, no, pero como está, como que unido, con la v aquí, en esta expresión, yo mejor lo dejo unidito, y me quedaría así, cuando yo separo variables, si yo divido entre todo esto, ambos lados, me quedaría así, de v, 10, menos, 0.01v, es igual a, si yo divido entre, entre este número, que está aquí todo esto, y multiplico por delta t, el delta t pasa para acá, y esto pasa para acá, y ahí tengo, mis dos, diferenciales, separadas, por eso se llama, separación de variables, todo lo que tenga que ver, con una variable, a un lado, y todo lo que tenga que ver, con la otra variable, al otro lado, y ahora viene, la gran diferencia, entre lo que hacíamos, hace unas horas atrás, que era integral, en una variable, ahora integramos, en dos variables, porque lo que yo, integro en este lado, lo integro en este lado, porque yo quiero eliminar, las diferenciales, estas d, que están aquí, las quiero eliminar, por lo tanto, cuando el tiempo es cero, yo dije que aquí, el límite inferior aquí, va a ser cien, y cuando el tiempo aquí es t, esto se convierte en v, separación, de variables, termina con eso, ah, interesante, porque, esto y esto, se cancela, la integral de un diferencial de t, pues eso da t, evaluada, entre cero y t, que sería, t menos cero, es igual a t, ajá, el lado derecho, fácil, t, ahora, el lado izquierdo, ah, espérate, espérate, el lado izquierdo, se las trae, porque el lado izquierdo, terminaría, para integrar eso, termino así, ¿en cómo integro eso? Bueno, déjame poner los límites aquí, eh, Gerardo, ves a la tabla de integrales, y mira, qué tanto, eh, encuentras algo allí, que se parezca a esto, en la tabla de integrales, a lo mejor te aparece algo así, de x, no sé, estoy pensando, a lo mejor te parece a, más b, o a revés, o, o a revés, no sé, cómo, cómo aparece, dime, cuéntame, digo, estoy mandando a Gerardo, pero debe ir la clase completa, me queda tres minutos, y quiero resolver este problema, cómo quedó, cuéntamelo, mira si en la tabla, no hay algo que se parezca a eso, hay uno que, es, entre, a x, más b, o sea, de x, a x, más b, ok, yo creo que, ese no, no te suena como este, ese fue el mismo que busqué, y qué, qué número es esa, esa es la ecuación 4, ¿verdad, Sally? Sí, la 4, y en qué integra, dime lo que integra, rapidito, que me quedan dos minutos, esa integra, en, 1 sobre a, logaritmo natural, de a x, más b, ok, vamos a organizarnos, yo miro esto, yo miro esto, miro y miro, determino que mi b, oficialmente, es quién, cuánto es la b, rapidito, quién es b, 10, 10, y, cuánto es a, 0.01, si dejas el negativo, lo dañas, porque, negativo, 0.01, ahora sí, porque aquí, yo puedo poner un más, y aquí puedo poner el menos, pero, al final del día, eso es 0.01, si no lo pongo, acabo de dañar el problema, y ahora sí, quiere decir que este resultado, que está ahí, da, 1 sobre negativo, 0.01, por el logaritmo, de, a, pero a, es menos, 0.01, por x, que en el x, v, más, 10, perfecto, pero eso hay que evaluarlo, entre 100, y v, ok, el tiempo, me queda, un minuto, vamos a hacer, este acto, bondadoso, de regalarle, este minuto, a, nuestros amigos, de Zoom, por la cortesía, de permitirnos, estos 40 minutos, gratis, porque somos, una universidad, muy pobre, y no tenemos dinero, para pagar, por Zoom, que es una muy buena, aplicación, por cierto, me gusta su bandwidth, y, lo bonito que presenta las cosas, así que, en honor a Zoom, pues le damos el minuto, y nosotros nos vamos, y regresamos, finalmente, llegamos aquí, ¿qué hacemos? bueno, pues básicamente, ya tenemos los límites, vamos a sustituir los límites, 1 entre 0.01, sería, verdad, negativo 100, esto, verdad, corre el punto dos veces, y aquí corre el punto dos veces, me daría 100, menos 100, por el logaritmo, de menos, 0.01, por V, pero V, sigue siendo V, así que no hay problema aquí, V, más 10, cuidado ahora, menos, la evaluación, aquí abajo, pues tengo que tener cuidado, porque aquí entonces, sería, menos 100, fíjate que este negativo, surge de aquí, verdad, menos 100, por el logaritmo, de menos, 0.1, 0, espérate, que va aquí, menos, 0.01, por V, que sería 100, más, 10, cierro paréntesis, cierro paréntesis, con calma, la evaluación en V, pues no cambia nada, es la misma expresión que está aquí, pero la operación en 100, me cambia donde quiera que esté la V, que está aquí, ¿ves? Mírala aquí, si yo simplifico esto, ay, puse aquí algo que no iba, ¿qué pasa aquí? si yo simplifico todo esto, fíjate, que algo que yo puedo hacer, es siempre utilizar las leyes de logaritmo, para mi ayuda, aquí tengo negativo 100, y aquí tengo positivo 100, pero lo demás, es un lado, este lado quedaría positivo, y este lado quedaría negativo, eso implica, que como tengo factor común de 100, a ambos lados, me quedaría así, 100, por el logaritmo, de lo que va a ser positivo, este lado, este lado termina positivo, por este signo, así que quedaría 0.01, de hecho, si yo multiplico 0.01 por 100, me da 1, ¿verdad? menos 1, para ser claro, menos 1 más 10, cierro paréntesis, esto por esto, 1, 2, en menos por acá, el logaritmo de eso, sobre, aquí sí que no puedo hacer mucho, porque está expresado como, negativo 0.01, V, más 10, eso es, la integral, del lado izquierdo, este, pero yo sé, que esa integral, al final del día, tiene que ser igual a, T, o sea, que todo ese reguero, que tengo aquí, es igual a, T, profesor, ¿qué quiere decir eso? Que yo quiero despejar, para V, eso es lo que quiere decir eso, todo esto, al final del día, yo lo que me interesa, es desarrollar, una función para V, ¿cómo la desarrollo? Bueno, hay que despejar para V, ¿qué tal, si divides entre 100, a ambos lados? Pues te quedaría, si me permite, te quedaría, esta expresión, que está aquí, esa expresión, ¿verdad? Es igual, a T, sobre, 100, perfecto, hasta ahí, profesor, pero la V, está acá abajo, ¿qué hago? Sencillamente, si usted eleva, a la E, a ambos lados, si yo elevo, a la E, mato el logaritmo, y me queda, entonces, me permite, quito el logaritmo, de ahí, porque ya no va, pero si yo elevo, a la E, a ambos lados, estoy diciendo, que el lado derecho, sube a la E también, T, sobre, 100, ¿ok? y ahora, si yo saco el recíproco, ¿por qué recíproco? Porque la V, está acá en el denominador, yo no la quiero allá abajo, yo la quiero arriba, así que me queda, negativo, 0.01, V, más 10, sobre, 10, menos 1, hace rato que lo debía haber hecho, 9, es igual a, 1, sobre E, a la T, sobre 100, lo que hago, en el izquierdo, lo hago en el derecho, ¿verdad? Si usted quiere simplificar esto, un poquito más lindo y precioso, le puede quedar así, ¿verdad? Déjame hacer esta parte aquí, más 10, sobre 9, es igual a, E, a la menos T, sobre 100, hasta ahí, y si usted, no es 0.01, negativo, se me quedó el puntito aquí, a ver, déjame arreglar eso, gracias, déjame arreglar lo que se vea más elegante, o sea, es feo, negativo, 0.01, ahora se ve más lindo, y ahora, ¿qué me queda? Multiplico por 9, ambos lados, negativo, 0.01, V más 10, es igual a, 9, por E, a la menos T, sobre 100, profesor, solamente nos falta despejar, para V, para esta V, ¿qué tal? Si esta pasa para acá, positiva, y esto pasa para acá, negativo, y te queda entonces, 10 menos 9, E, a la menos T, sobre 100, ese 100 quedó feo, es igual a, 0.01, V, este pasó para acá, positivo, y este pasó para acá, negativo, ya estamos a ley de nada, si yo divido, entre 0.01, a ambos lados, aquí, así, me queda que, V es igual a, 1000, menos, 900, por E, a la menos T, sobre 100, ¡Vualá! Esa ecuación, es la dinámica, porque esta V, función del tiempo, esta es la, dinámica, dinámica, de cómo, el volumen, cambia, en el tiempo, esta ecuación, me da todo, desde tiempo 0, hasta que llega, a estado estacionario, profesor, ¿de verdad que eso pasa ahí? Sí, todo eso pasa ahí, en esa ecuación, esa ecuación, partió, si usted se acuerda, de esta, de aquí, que a tiempo 0, el volumen, en este tanque, originalmente, era 100, pero esta ecuación, me dice, qué va a pasar, con mi tanque, en todo momento, desde que tiempo 0, hasta el final, por ejemplo, si usted pone, T aquí, 0, si usted pone, T 0, esta ecuación, mejor que te dé, el volumen inicial, porque si no, no sirve, por ejemplo, cuando T 0, qué pasa, en esa ecuación, cuando T 0, si yo la pongo, en esa ecuación, me dice, que V de 0, es igual a, 1000, menos, 900, por E, a la menos 0, sobre 100, bueno, esto era 0, pues esto obviamente, esto da 1, y entonces, te da 1000, menos 900, profesor, eso da 100, perfecto, porque se supone, que de 100, si no da 100, esto no sirve, pero sirve, pero esa es la pregunta, no, la pregunta era, cuánto tiempo, tarda, este tanque, en llegar, a 800, la pregunta era, cuando el volumen, es igual, a 800 litros, el tiempo, es igual a, cuánto tiempo, tarda este tanque, en llegar a 800 litros, esa era la pregunta, pues eso sale de aquí, como profe, ah bueno, sencillo, si usted sustituye, lo que es, usted sabe el volumen, lo que no sabe, es el tiempo, pues entonces, ponga el volumen, 800, es igual a 1000, menos, 900, por e a la menos t, sobre 100, que estamos despejando ahora, para tiempo, pues pasa este 1000, para acá, entonces le da, menos 200, es igual a, menos 900, por e a la menos t, sobre 100, ahora, profesor, que hago con los negativos, bueno, divide entre menos 900, le hace la vida más fácil, si alguien me da, ¿de dónde salió qué? ¿el 200? Sí, el 200, cuando pasas 1000 para acá, 1000 es una constante, así que pasa para acá, y sale el 200, entonces, divido entre 900, si alguien me dice, ¿cuánto da eso? 200 entre 900, ¿verdad? Sería 2 entre 9, ¿cuánto da? Positivo, 0.222222, es igual a, e a la menos t, sobre 100, menos t, sobre 100, ahí está, si saco el logaritmo, ambos lados, dame el logaritmo de esto, ¿qué le pasa cuando usted saque el logaritmo? Pues elimina la e, si yo saco el logaritmo ahora, así, le va a dar, menos t, sobre 100, mata, el logaritmo mata la e, esta, ¿verdad? Porque es el antilogaritmo, o sea, la e es el antilogaritmo, así que, ¿qué te da? Esto te debe dar negativo o algo, ¿cuánto da esto? Negativo 1.50, negativo 1.50, es igual a, negativo t, sobre 100, finalmente, t, es igual, a, yo multiplicar este número, que termina entonces todo positivo, 1.5, por, 100, que sería, correr punto dos veces, 150 minutos, porque creo que la unidad eran de minutos, a ver, este problema era, a ver cuál era la unidad, la unidad de tiempo era hora, así que, es hora, ups, arreglamos eso, y aquí no es minuto, esto está en hora, wow, 150 horas, creo que son unos cuantos días, Si divide entre 24, le va a decir los días que este tanque va a tardar. O sea, ¿por qué es importante yo saber la dinámica y poder predecir que el tanque va a llegar a 800 litros en 150 horas? Bueno, porque conozco de antemano el comportamiento de este sistema. La pregunta es, ¿empecé a hacer este proceso ahora? Y aquí están los 100 litros. ¿Me puedo ir a almorzar y regresar? Pues claro que sí. Va, te puedes ir a San Juan, estar dos días por allá y regresar. ¿Por qué? Porque esta dinámica se tarda 150 horas. Si tu expectativa es que llegar a 800 litros, ¿cuánto tiempo tarda de aquí a aquí? Bueno, dado la situación ahora mismo imperante, 150 entre 24, ¿cuántos días da eso? 6.25 días. O sea, esto se tarda unos cuantos días. Esa dinámica es lenta. Bueno, relativamente para un humano es lenta. ¿Verdad? 6 días, me parece bien. O sea, me parece que usted se puede quedar un par de días en San Juan que regresa y todavía el tanque no ha llenado. No ha llegado, porque de hecho, para que llegue a 1000, que es este, eso sí va a coger un buen tiempo. Porque ese es el estado estacionario. Usted eventualmente lo va a alcanzar, pero para llegar ahí, no sé, se va a tardar. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tarda para que el sistema llegue a un, no sé, a un, vamos a decirle, déjame ver. A, esa es la pregunta. ¿Cuándo litro? El tiempo es igual a, ¿verdad? Resuelva ese caso. Esto es una asignación. 999 básicamente es casi como si fuera 1000, pero no es 1000. Cuando usted pone 1000 aquí, va a haber problema. Yo creo que va a haber problema aquí. Déjame ver. Si yo pongo 1000, el problema que va a ocurrir es que si usted pone 1000 en este lado, 1000 menos 1000 da 0. Y para que, entonces usted tiene una ecuación como esta, 0 es igual a menos 900 por e a la menos t sobre 100. Y entonces, ¿qué yo te he hablado? Que cuando usted coge el logaritmo aquí, el logaritmo de 0 es lo mismo que atrae todas esas cosas malas, que el cielo se pone negro y se abre un hoyo en el cielo, como un túnel. Porque el logaritmo de 0, no. O sea, lo que es logaritmo de 0 y 1 sobre x, donde x es 0. Si usted no ha internalizado lo que estoy diciendo, estas dos cosas son malas. O sea, si usted le quiere decir algo malo a una persona, usted le puede decir, tú eres peor que el logaritmo de 0. Eso es una ofensa. Si usted le dice a una persona, ducha en matemática, que eres peor que el logaritmo de 0, realmente es casi un duelo, una invitación a ponerse los guantes, ¿verdad? Y probablemente no, como son personas ambasmente profesionales, pues el duelo va a ser a resolver una ecuación diferencial, el primero que la resuelva. Esa es, ¿verdad? Entre personas civilizadas, pues los duelos son así, son competencias amistosas. No es a las manos ni a los puños, porque eso no es, eso es otra cosa. Eso es irnos a entonces, a antes de la, ¿verdad? De la que la civilización, de lo que conocemos ahora. Ahora, sigo por aquí para terminar esta cosa. Así que si usted le dice a una persona que eres peor que el logaritmo de 0, o eres peor que 1 sobre 0, yo prefiero logaritmo de 0, es peor que logaritmo de 0. Es realmente una cosa mala, ¿verdad? Es algo malo. Yo siempre he dicho, cuando yo estoy resolviendo un problema matemático, y me encuentro con estas cositas, con 1 sobre 0 y logaritmo de 0, es que he hecho algo extremadamente malo. No sé, pasé por debajo de la escalera tres veces, miré mal al gato, de alguna manera le desee al gato negro algo que no era, y todas esas cosas, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Bueno, no caiga usted en eso. Así que, profesor, pero bueno, es importante saber cuando, el tiempo que se tarda. Pues mira, para llegar a ese estado estacional se tarda mucho tiempo. Eso es todo lo que está diciendo esto. Se va a tardar un montón, lo que se tarde. Por eso yo pongo uno cerquita, 9, 9, 9, a ver cuánto tiempo se tarda. Resuelva ese y me deja saber. Perfecto. Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. Ecuaciones diferenciales de ese carácter global. Una entrada, una salida. Digamos que la entrada sigue siendo los 10 litros por hora. Me gusta ese número. Pero la salida ahora la voy a cambiar. El flujo de salida, voy a poner 0.01, no sé, V al cuadrado. Ahora depende del volumen al cuadrado. Cuando yo trabajo mi ecuación diferencial, me queda lo mismo. De V de T es igual a lo que entra. Como estamos diciendo que la densidad de entrada es igual a la densidad de salida, pues el balance de masa termina con un balance volumétrico. Y me queda 10 menos 0.01 V al cuadrado. ¿Ve? Entra, sale. Ecuación diferencial. Volvemos otra vez, profesor. ¿Y qué hago? Separa variables. De V, 10 menos 0.01 V al cuadrado es igual a de T. Separa variables. Todas las V pasaron a un lado. Todas las T pasaron al otro. Integra, integra. ¿Por qué? Bueno, porque queremos encontrar una V en función de T, ¿verdad? Que me dé algo así. ¿Qué será? No sé, para eso es la integral. Para eso es que te aprendí a integrar. Ahora, una ecuación diferencial la integramos en dos variables. Una en la dependiente, que es V, esta, que es la dependiente. Y en la esta, que es la independiente. Cuando el tiempo es 0, el volumen del tanque, no sé, cualquiera, el que sea, llámalo V0. Lo llamo V0 para indicar que es cualquier cosa. No sé. Lo que sea, a tiempo 0. Y este integrará a tiempo T. Y esto me da V. Ahora, vaya a la tabla rápidamente y mire en la tabla de integración a qué se parece esto que está aquí. ¿Profesor, eso no sería tangente a la menos 1? No sé, estén cuidado. Mira que hay un negativo. Y las tangentes son positivas. ¿La viste? Mira la tabla con calma. Algo en la tabla se parece que podamos usar. ¿Verdad? Yo voy a copiar esto para irme para la tabla, porque este es el ladito que me interesa, ese cantito. A ver qué hay en la tabla que yo puedo usar. Y en el peor de los casos, esto que está aquí abajo es, ¿sabes qué? Eso es una, ¿verdad? Una diferencia de cuadrados. Esa es otra cosa que no puedes olvidar. Profesor, que esta es una diferencia de cuadrados. Que hay una, ¿verdad? Una versión similar a esa que yo puedo escribir por aquí, que sería una como esta. En una diferencia de cuadrados, este 10, ¿verdad? Que es una diferencia de cuadrados. Si yo la tengo, por ejemplo, yo puedo tener en una diferencia de cuadrados algo como esto. No sé, déjame ver. Porque usted puede tener x menos a, x más a. Y eso va a terminar en una diferencia de cuadrados. ¿Cómo va a terminar en una diferencia de cuadrados? Porque esto sería x al cuadrado menos a, x. Entonces, ¿qué tengo acá? Este por este da este. Este por este, vamos a ponerlo positivo. Ahora, este por este da menos a, x. Y este por este da menos a cuadrado. Finalmente, lo del medio se cancela. Y por eso es que yo digo que este es una diferencia de cuadrados. Esto que está aquí, ¿se parece algo a esto? Pero el negativo está puesto de tal forma que como que no está tan elegante como para una diferencia de cuadrados. Ahora lo voy a poner elegante. Si me permites. Eso que está ahí, le voy a dar un poquito de cariño. Sería esto que está aquí, ¿verdad? Ese denominador. Déjame coger el denominador. Bueno, sí. Voy a coger el denominador. Ese 10 menos 0.01 v cuadrado. Si usted divide entre 0.01 negativo, tengo que multiplicar por negativo 0.01, ¿verdad? Si yo multiplico aquí, cancelo esto. Ahora, la ventaja de que me trae eso es que me coge el problema y me lo simplifica. Excepto que obviamente tengo esto que está aquí. Y me queda así. Si usted divide este entre este, pues le da, ¿verdad? El famoso 1.000 negativo. Así que lo pongo acá. Pero si usted divide este entre este, le da positivo v cuadrado. Oiga, mira cómo queda. Nada más porque lo dividí entre el punto 0.01 ese aquí, que lo multiplica acá de verdad para que no me cambie las cosas. Es interesante que queda ahora. Sí, profe, mira, quedó como este. Donde yo claramente puedo identificar que la x en este caso es v y que la a cuadrado es 1.000. Por lo tanto, la a es la raíz de 1.000. Y este problema, que está medio feo, yo lo puedo llevar a algo como esto. La integral de dv, dv más la raíz de 1.000. Y miren a ver si hay algo allí, ¿verdad? Que yo puedo usar, que sea, no sé, alguna integral que sea de este tipo. Que sea así. Voy a poner la general de x, a más x. O x más a, déjame poner siempre la variable, ¿verdad? Primero. x más a, x más b. ¿Habrá una que sea así? Porque sería como esta, excepto que a es positivo 1.000 y b es negativo 1.000. Son diferentes. Si hay algo como esto en la tabla, es fácil entonces de integrar. Porque al final yo integro como está en la tabla y lo multiplico por negativo este que está aquí. 1 sobre .01. ¿Ok? Estamos en el último round y esto se acabó. El tiempo se acabó. Así que definitivamente se me acabó el tiempo. Lo que sí podemos hacer es que usted, déjame, si usted mira esto que está aquí, esta expresión, estoy seguro que en la tabla de integración hay una muy parecida como esta. ¿Ok? Lo dejamos aquí. El resumen de la clase es que usamos integrales. Las integrales las aprendimos porque en ecuaciones diferenciales ya tú puedes ver que las necesitamos para resolver los problemas de ecuaciones diferenciales. Hay que saber, usted no puede saber meramente métodos numéricos. No, hay que saber también los analíticos, particularmente para ecuaciones diferenciales, porque eventualmente en una ecuación diferencial lo que usted está buscando es desarrollar una expresión, ¿verdad? Una expresión como esta. ¿Cuál es el volumen en función del tanque? O sea, en función del tiempo, ¿cómo queda? ¿Qué hace? Y este resultado va a ser muy diferente al anterior, porque obviamente la ecuación diferencial es diferente. Allá resolvimos cuando la u era a la 1, pero ahora tenemos la 2, o sea que la ecuación diferencial es diferente y va a dar un resultado distinto. Por eso es que aprendemos a resolver integrales de forma analítica, porque usted sabe que tenemos todos estos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, digo, ecuaciones integrales, pero siempre y cuando tengamos los límites, porque si yo no tengo los límites, pues el método numérico no me sirve de mucho, ¿verdad? Tengo que tener límites. Bueno, as I always said, has been fun to have you all guys en esta clase. Yo espero que usted estudie los videos que tiene pendiente, que son unos cuantos. Si no los ha visto, véalos. Este video lo voy a subir rápidamente. Esto lo vamos a seguir en la próxima clase. Hasta ahora, solamente estoy dando ejemplos de ecuaciones diferenciales usando nuevamente lo que conocemos como los balances globales. ¡Gracias!